Mujer sobreviviente, de alas cebradas, cubierta de velos y detrás del velo, sobresaltada al mundo rumbo, golpeada y ultrajada una y otra vez frente a todos los hijos, escondida entre las selvas, mujer de aldeas, de montes y de las grandes ciudades, robada, aniquilada, agredida en lo más íntimo de sus entrañas, víctima constante en vaginas destrozadas, mujer que susurra su aliento de vida y grita su muerte como única esperanza, a su soledad, su humillación y su locura, rechazadas, pacientes de la injusticia y el horror, secuestradas, rehenes obligadas en cautiverio y cibercate, embarazadas de unos y de otros, maltratadas hasta morir, tristes, con lágrimas calladas, mudas de labios cosidos, como ojos que no ven, destinadas a llorar su inexistencia por la ausencia de piedad y de justicia, mujer de India, Pakistán, China, de Latinoamérica y de todos los continentes, concebidas para morir desde que nacen por la sola maldición de ser luna, lapidadas, marcadas por el código de la violencia, sin poder alzar sus voces con las palabras lenciadas por el poder impuesto, mujer analfabeta, ignorante, pobre, rica, la que vende su cuerpo y lo trafica, sola y repudiada, sin palabras, sin decisión, el patriarca le escoge la vida, le elige el marido y le impone el camino, mujer con miedo, víctimas del odio y de la burca obligada, de las tradiciones y las religiones, de lo que ocurre, de lo que fue, de lo que nunca fue, muerte para la mujer negra, para la lesbiana y la transgénero, por la mano del hombre castrado por prejuicios, con su odio y su ira, que se palpa y se siente, mujer sobreviviente, devaluada y manipulada, golpeada, abusada, humillada, comprada, señalada, perseguida, enjuiciada, condenada y finalmente encarcelada, quemada hasta derretirse, amoldada para ser doce, obediente y sirvienta, sin destino, sin libertad, sin derecho, sin razón, juzgada por herir el honor de su agresor y desfigurada por el hombre que le lanza patadas y golpes, el que la marca, la firma, la sella y le impone el título de propiedad, castigándola por infiel, coqueta, vulgar y traicionera, a todas las mujeres del mundo, a todas, con huellas profundas, convertidas en un inmenso océano de cicatrices y sufrimientos, yo grito por ella y clamo por aquellas que borraron sus rostros y esas que perdieron la vida, y cuando oigas que te digan, tonza, estúpida, loca, poca cosa, fea, sucia, inútil, miedosa, floja y prostituta, cuando sientas el puño enfrentado ante tus ojos, revienta esas cadenas y abre tus alas, tus grandes alas de mariposa, y vuelan, vuelan a nivel, vuelan lejos, vuelan alto, mujer sobreviviente. ¡Gracias!